En Ginebra, esta vez SEAT no presentó ningún nuevo modelo, sino una nueva marca. El departamento deportivo Cupra se independiza, y aunque el nombre suene español, en realidad es una contracción de dos palabras en inglés, Cup y Razer. Desde hace mucho tiempo, los modelos más deportivos de SEAT han utilizado esta designación. El primer resultado es el Cupra Ateca. La versión deportiva del SUV se diferencia del modelo original con un nuevo logotipo y por tener accesorios de más calidad. Adelante, la parrilla frontal en forma de panal lleva el nuevo símbolo de la marca Cupra. Lo más importante del Cupra es que orientamos nuestros autos para ofrecer el máximo rendimiento. Por ejemplo, el Ateca tiene 300 caballos de fuerza, fracción integral y un chasis voyagin. Pero también en términos de diseño, o cómo se siente el tacto, es muy diferente. Confiamos en que el concepto se entienda y que sigamos diferenciándonos de SEAT y manteniendo así un alto grado de independencia. El nuevo modelo top de la Ateca incluye de serie un equipamiento muy completo. El motor más potente de la Ateca es el mismo que el del SEAT León Cupra 300, un DSI a gasolina de 2 litros con 300 caballos de fuerza. Lo que mostramos aquí es solo el primer paso. En el futuro habrán todavía muchas más diferencias entre SEAT y Cupra. Un atractivo absoluto en el stand es el primer SEAT totalmente eléctrico para la pista de carreras. En Ginebra, los españoles muestran el Cupra E-Racer sin motor de combustión y con hasta 680 caballos de fuerza. SEAT tiene un futuro muy interesante y prometedor y eso lo han demostrado en el Salón del Automóvil de Ginebra 2018.